... Cumplido un año de mandato del Consejo Rector que fue elegido el pasado mes de diciembre de 2021, la Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena mantiene su línea de trabajo centrada en buscar la calidad en los servicios que presta. Gracias a la estabilidad de un equipo cohesionado y unido que cuenta con el respaldo mayoritario en prácticamente todas sus decisiones, Costa Ballena sigue creciendo y mejorando aquellos aspectos que precisan de una mayor atención para reforzar los estándares de calidad marcados. La confianza de los miembros de la entidad en este Consejo Rector ayuda en la toma de decisiones siempre pensadas para que Costa Ballena sea el referente que todos queremos, no solo para el que la visita algunas épocas del año, sino para quienes cada vez más la eligen como lugar permanente de residencia. Nuestro objetivo es seguir haciendo de este espacio un paraíso para todos, nuestro trabajo, nuestra mejor carta de presentación. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.